El bombero está ahí, el bombero sí, mira Apague Hay un bombero adentro Un bombero adentro Los bomberos se quedan adentro Los bomberos se quedan adentro El bombero Mira, para allá no que sale Allá el vecino Hasta acá llega el calor Que echen cerveza Mira el calor Lengua de fuego Avance, avance Ya está, muy bien Tiene una cosa de mi amiga Mira Viene una cosa de mi amiga La vacuna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.